La policía nacional de Estación Villagarzón, en articulación con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de tres personas en flagrancia, momentos en los que utilizaban como fachada una ambulancia para transportar material de guerra. Este vehículo se trasladaba desde Orito, bajo Putumayo, con destino del municipio de Puerto Guzmán. En el procedimiento fueron capturadas tres personas, entre ellos dos hombres y una mujer, oriéndose del departamento de Putumayo. Estas personas simulaban transportar un paciente. Mediante información de inteligencia se activa la búsqueda y localización de este vehículo, el cual fue interceptado en la vereda Canangucho, en el municipio de Villagarzón. Cabe resaltar que tanto los tres individuos como el vehículo tipo ambulancia y el material de guerra fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación La Fiscalía General de la Nación La Fiscalía General de la Nación